Hola, mi nombre es Agustín Morales, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y colaborador del Departamento de Investigación Aplicada de Opinión del Instituto de Medicines Jurídicas de la UNAM. El día de hoy vamos a hablar sobre racismo. ¿Cuáles son algunos antecedentes? En primer lugar, las distinciones entre grupos sociales basados en rasgos físicos y culturales son tan antiguas como los encuentros entre civilizaciones. Si bien el concepto de racismo se consolidó en el siglo XIX, en siglos anteriores la cuestión racial sirvió para legitimar ambiciones imperales durante distintos procesos de colonización y conquista a partir del faso binomio superior-inferioridad. El origen conceptual del racismo en Occidente se remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando anatomistas y otros científicos comenzaron estudios sobre las supuestas diferencias de discapacidades físicas y mentales entre los seres humanos de distintas etnias y regiones del planeta. Uno de los primeros trabajos fue el de Artur Dominó en su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas en un trabajo donde planteaba que la raza blanca poseía el monopolio de la fuerza, la belleza y la inteligencia siendo el resto inferiores por lo que era necesario evitar la mezcla de razas para impedir la decadencia de la civilización occidental. Posteriormente, Spencer pergivesó la teoría de Charles Darwin adaptando la sociología y llamándola de organismo social para justificar la supervivencia del más alto en las sociedades. Finalmente, también en el siglo XIX fue cuando se consolidó la cuestión racial como parte nodal de las estrategias para generar o fortalecer identidad en los estados nacionales. Actualmente, desde el punto de vista biológico hablar de razas en la especie humana es ya un tema rebasado. Sin embargo, para las ciencias sociales el racismo tiene aún hoy día un alcance explicativo y está lejos de ser un concepto zombioresidual. El racismo se fundamenta en diversos procesos de exclusión social basados en la supuesta superioridad de una etnia al grupo social a partir de diferencias físicas y culturales. Una definición amplia y que comparto es la de Calvo que menciona a él y él define el racismo como relaciones sociales interétnicas que suponen actitudes, creencias y comportamientos de un sistema y de otra cultura que socializa a sus miembros dentro de una singular escala de preferencias para otras y valores y esas jerarquizaciones superior e inferior bueno, malo, mejor, peor desarrollado, subdesarrollado pueden estar referidos a grupos humanos diferenciados por el color de piel la nación, la religión, la clase social y la cultura. Por su parte, Vibiorca señala que la argumentación racista ya no se funda solo en la jerarquía sino más en la diferencia ya no en los atributos naturales al grupo racial sino en la cultura en la lengua, en la religión y en sus tradiciones y costumbres. Pero más allá de distintas definiciones es importante recordar que no existe una sola perspectiva del fenómeno y prueba de ello es que de acuerdo a diferentes autores con textos y lógicas de análisis el racismo se puede encontrar en la literatura especializada como racismo universal clásico, científico, moderno, contemporáneo nuevo, cultural, simbólico o de estado. Los retos del concepto son muy importantes. Es importante recordar que el auge conceptual del racismo como un fenómeno complejo y controvertido debido a sus diferentes lógicas de análisis se da a partir de las diferentes discusiones académicas y políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial sin embargo es a partir de la década de los 70 del siglo pasado que se dio un relativo abandono académico y mediático en cierta medida por cuestiones político-ideológicas que argumentaban que el debate racial estaba superado no obstante como nos recuerda Eduardo Bonilla Silva en su libro Racismo sin racistas él habla de un racismo daltonico a esta tendencia que afirma que el racismo se terminó en la década de los 70 del siglo pasado manteniendo de facto los privilegios para la mayoría blanca en países postindustriales a través de un disfraz tolerante incluyente y democrático en la década de la década de la década de los 70 del siglo